Este es un bañal, este es un baño dedicado para todos los romperos, para toda la gente que le gusta romper los pies con algo de la música que tocábamos hace algunos años. Y de ahí lo vamos a volver a reconocer, a ver si la excusa va dedicada especialmente para el papá Nieves que hoy nos está acompañando en el siguiente programa musical. Dice de papá Nieves, miren como dicen, dice de papá Nieves, sienta cada por la música. Anaheim 1988. ¿Cómo dicen? Anaheim sites en la hoja de rosca, en el solo con la música. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Suscríbete al canal, nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y yo también. Vamos pides. ¡En final de las sesiones! ¡Nos vemos en el pel richer! ¡Z Gott! ¿De qué leonen están los DAYOS? ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Así! ¡Viva Sal! ¡Va a todo mi cuerpo técnico! ¡Que son tan pelotos! ¡Vamos, pero locos! ¡Vivir! ¡Vivir! ¡Viva Sal! ¡Vivir! ¡Dito! ¿Qué son fantasias pintadas? ¿Qué son fantasias pintadas? La nueva sensación es el tipo. ¡Viva, Lati! ¡Vencio al piso de caldo! ¡Vencio al piso de caldo! ¡El pintado! ¡Vencio al piso de caldo! ¡Vencio a la canción de bum matter! ¡Vencio al piso! ¡Vencio al doméstico! ¡Vencio a descansar! ¡Vencio al piso de caldo! ¡Vencio a la bacteria! ¡Vencio al piso de caldo! Ha cargo de caldo! ¡Me he vuelto a ver, me quedo solo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Soy! ¡Esos no vosotros no vosotros acá! ¡Vivo! ¡El reto de internet! ¡El ojo de los panchos! ¡Echo de frijol! ¡Echo de frijol! ¡Echo de frijol! ¡Viva! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡En brazos! ¡Legame el muerto de la salsa! ¡Legame lo suono! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El nombre lo venido! ¡Alabas ahí! ¡Eso digo como! ¡Echo de mi mañana! ¡Ahí! ¡Lacando de contorpe! ¡No mira! ¡Chufa fuerte! ¡No resisto a los chufa fuerte! ¡No suana! ¡No sus pasan! ¡No tienes cilantro eyebrows! ¡Schufa broomsticks! ¡ смотрiche duele pbraño! ¡No reserva! ¡No suena! ¡En serio! ¡Pachanga! ¡Não sea un mu credo! ¡No suena! ¡No suena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!